Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Dinosaurider y hoy vamos a jugar PartyHard Ahora, esto es una partida que alguien más hizo que tengo en el juego Creo que se llama Lounge o Heaven's Lounge, les voy a decir después Pero quiero jugarlo porque no quería jugar la historia principal, todo el mundo está jugando la historia principal Y... eh... baja Estamos... uff... Yo creo que en realidad lo primero sería ver... es enorme, primero que nada es enorme Y debe haber un montón de acciones ¿Quién es...? ¿Quién...? ¿Es esta vez yo como la naranja mecánica? Ok Podemos agarrar esto, por ejemplo, a ver qué nos da Bomba aturdidora, ok Ahora, el tema de la bomba aturdidora es que... ¿Para qué carajo la uso, no? Tengo dos, pero ¿Para qué carajo la uso? ¿Para la policía? ¿Les afecta algo? Estas cosas son todas las que puedo usar Puedo usar las lámparas... al parecer, la mesa... F*** 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 ¿Qué se supone...? O sea, no... nunca usé la lámpara... ah, ok, está bien, explota Eso es lo que hace... también pueden venerar comida Y esta estatua no sé qué hace, pero supongo que se le cae a la gente Y no hay DJ Ok A ver, los parlantes... los puedo usar para... para... que se prendan fuego y exploten Pero no hay demasiada gente cerca La verdad que lo de la bomba aturdidora ahora mismo no me sirve O sea, tendría que hacerlo en una habitación... pero pasa que no tengo... A ver, heladeras... freezers... ¿Dónde hay? Uy, hay un montón de gente que trago eso... ¿Dónde hay? ¿Hay una ahí? ¡Ew! ¿Qué pasó? ¿Y dónde está mi personaje? What the f*** ¿Alguien me puede explicar qué carajo pasó? Siempre me pierdo, tipo, el personaje se pierde Si no lo están viendo ahora es eso que tiene la barra negra encima Uff No What? ¿Por qué? ¿Por qué me miraba a mí? Ok, tengo algo sospechoso Tengo algo sospechoso, qué carajo, ¿sí? Y este también, ven que hay gente que mira a otra gente y... Ah, porque está cerca de los cuerpos, ¿no? No sé que se miraron un montón de personas, solo del ponche Ok, vamos a usar ponche Bueno, vamos a usar lo de envenenar cosas Y nos vamos a alejar de los cuerpos porque empiezan a caer Voy a empezar haciendo todo eso Creo que se van a empezar a morir sin tener que hacer nada, así que Me voy a ir a un lado, que nadie me vea Porque ya se murieron, tipo, ya empezaron Yo estoy acá Yo no hice nada La puta madre, cuánta gente Parecen hormigas, boludo, ¿no? Pero hay un montón de gente igual No sé A ver, vamos a ver el cantador 39 No, 40 41 42 De 99 De 99 personas Y todavía no infecté el otro, el último Pero, tengo que esperar a que se vaya la policía porque Realmente 58, boludo 58 Me voy a que... no, digo, 56, ¿era eso? Me voy a quedar acá Me voy a quedar acá hasta que termine esto ¿Listo? ¿Listo? Ya terminaron Ya está Ahí hay uno que quedó Oh, Dios Bueno, ¿se pueden calmar? ¿Ves? La policía mató a otra persona Ay, Dios Qué genios Me hacen la vida tan simple Y encima todavía me falta usar un montón de cosas Es falta usar un montón de cosas Tengo maletines por todas partes Las luces todavía no las usé Los parlantes todavía no las usé Y... Debe haber alguna bomba En alguna parte Debe haber tipo Algo para distraerlos Él se está bailando solo Por ejemplo, en esos cuartos En los que están solos Podría... Podría matar personas Porque... No se acerca nadie Y hay heladeras Tengo freezers para dejarlos Bueno, no hay más cuerpos, ¿no? O sea, está ese Pero como que nadie lo nota Al parecer Puedo hacer un montón de cosas Vamos a empezar Tal vez debería abrir Granada Granada Voy a matar a ese Porque... No tengo ningún lugar donde guardarlo Básicamente ¿Dónde voy a dejar las lámparas? Hagan lo que quieran El tema de este lugar, por ejemplo Es que no me puedo escapar Por ninguna parte Porque si vieron alguno de los niveles Antes Tienen lugares para escaparse Es decir, vos entras por un lugar Y salís por otro Al otro lado del mapa Este no tiene Alguien está buscando un teléfono Hay varios teléfonos En realidad Pero se supone que yo puedo llamar a alguien Para hacer algo Tengo para que Tengo para que hagan algo por mí Pero... Bueno... Ahora... ¿Qué debería hacer? No quedan muchas personas Así que... Pero me quedan muchas acciones todavía Por ejemplo, podría esperar gente en ese cuarto Y llevarlas al freezer No voy a matarlo No voy a matarlo Si se lo están por... Ah, miren Acá hay otra puerta Ah, eso es una salida Está muy productivo Miren, ven No explotó a nadie O sea, tendría que ponerlo en un lugar donde haya gente concentrada What the fuck ¿Qué hacen? What? What? Ok, no What the fuck? One eternity later Bueno, alguien más Ya está Ya está Ya puedo seguir jugando Oh dios ¿De qué hacen hablar tan tanto? No entiendo ¿De qué hacen hablar tan tanto? No entiendo Y esa mina bailando afuera está tipo como pidiendo que la maten y ponen su cuerpo ahí Pero tipo, no Por ahí la granada de humo me sirve para algo Bueno, ya está Ya está Ya se calmaron No hay más cuerpos Al aire Voy a envenenar eso que quedó ahí Y voy a jugar un poco más con las cosas del mapa Perfecto Así no tengo ninguna clase de testigo Hay tantas cosas que me gustaría probar en este mapa Pero necesito tipo que Haya menos gente todavía Como las luces Bueno, lo de las luces debe ser re evidente Parense ¿Hay gente? ¿Viene gente? ¿Nueva? ¿Viene gente nueva? ¿O no? Porque hay gente nueva Al lugar Es imposible Que de repente sean 70 Y si no ¿Eso está fuera del alcance de la otra mina? No sé ¿Qué? Esa explosión mató a dos personas totalmente diferentes Tipo, que estaban en lugares diferentes What the fuck Si nadie me ve Nadie me va a acusar Creo Yo sé que esta es una manera lenta de ganar, pero... Entiendanme... Me explotó algo más Ah, sí La lámpara, ¿no? El otro está bailando todavía Estos cadáveres están arruinando mi ambiente festivo Ok Ok ¿No acusaron a nadie? No No sé si sigue bailando como solamente se pasaba nada Parece que van a descubrir ese cadáver Tienen lo bien Ok Tienen lo bien Ok Tienen lo bien No sé si Nadie... Nadie vio ese de allá, amigo ¿Veis? No, ah, menos mal, solo me durmió Porque los policías te matan, tipo, si llegas, o sea, te aplastan con el coche Igual que la ambulancia Ahí está, al fin se dieron cuenta, muy bien, muy bien No hay sospechosos todavía, ¿no? Ok, todo bien, me quedan 10 personas Ok, no se ve, no se ve Podría meternos estos en puertos diferentes, ¿no? Con realidad Muy bien, vamos a ir uno por uno Hasta que pueda También podría lanzar una granada, ¿no? Ok No se ve, vamos a ir lámpara por lámpara Hasta llegar a la vuelta Me voy antes de que alguien me culpe de esto Uh, ese chabón está hirviendo de la ida Creo que será, no tengo idea por qué tiene la barra roja Barra Me quedan 7 Y no tengo idea qué le pasa a ese tipo de ese chabón Porque le está rojo El tipo se está parado ahí Y no hace nada Y esa lembra todavía no explotó Ok Ah, ese lugar también tiene algún friso Un chabón sigue Está como glitchado O sea, está como En la misma posición durante tanto tiempo Tenía un re problema, me parece Bueno, ahora vamos a activar todas las trampas que se puedan Y Intentar ganar Ah, miren Ah, claro, puedo Dios, pero no me dejan hacer algo Está bien Está bien ¿Qué es el flaco que le pasa? Parece que me ve y me mata No es que eso así No se da el flaco que se da la venta No se da el flaco que la view No se da la venta Es mío Nadie se da cuenta de lo de la sangre Tipo, nadie importa Uff, esto se está poniendo intenso Porque me falta nada más Tres No, uno ¿Qué? ¿Por qué me dicen que me falta uno? ¿Por qué eso no los puedo matar? O algo así ¿Y a ese, por ejemplo? Ah, me decía 6 Tengo miedo de acercarme, boludo ¡Ah! ¡Gané! ¡Sí! 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 Ah, se llamaba Heaven's Lounge Está bueno O sea Al principio parece difícil Y después como que Si hace ciertas cosas se vuelve fácil Tiene sus truquitos Pero está bueno Bueno, ese fue todo el video por hoy Espero que les haya gustado Espero que se haya divertido un poquito Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Adiós!